¿Una historia de vida? Totalmente, vos sabés que me acordaba, hacíamos memoria con los chicos allí en producción y creo que compartimos con ellos, vino él una vez a Tardes Compartidas, allí estuvimos hablando porque realmente es una historia de superación lo que vamos a compartir con ustedes cuando decís o cuando algo te pasa en la vida que creés que ya no vas a poder continuar haciendo lo que te gusta o porque quizás el miedo se apodera de uno y uno deja como de intentar En él no pasó esto, en él sufrió un infarto en el 2011 en el Himalaya Terrible, terrible Tratando de hacer cumbre en el Himalaya Y no lo tomó eso como una barrera ni como una piedra en el camino, sino que dijo hay que avanzar No lo detuvo y hoy está más feliz que nunca pero primero lo vamos a escuchar y después vamos a seguir hablando, mira Con Alí armamos los campamentos 2 y 3 Tiramos la cumbre desde el campo 3 El día de la cumbre fueron casi 12 horas Salimos como a las 8 menos cuarto y a las 8 y media de la mañana siguiente hice cumbre Muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo, mucho esfuerzo y jugué un jueguito finito para disminuir la insuficiencia cardíaca jugué con mi hidratación, entonces fui deshidratado para arriba, estuve fuerte Alí tuvo mucho frío en los pies, tuvo que cambiarse las medias, golpeaba las botas Su dificultad fue el frío, yo con el frío estuve muy bien Y bueno, las últimas horas, las últimas dos horas y con mucha tensión a ver cómo respondía mi caminata a los 8.000 metros Llegué un poco más tarde que él, él me esperó allá arriba Bueno, en la cumbre fueron unos 15 minutos, una cosa así Y bueno, después ya bajó Alí, se fue para el campamento Y bueno, ya mí la bajaba y se me complicó un poco más Ya estaba la deshidratación, ya estaba provocada Entonces ahí empecé a tomar más líquido, pero no recuperaba Y la bajada me costó muchísimo, muchísimas horas Muchísimas, entonces me dormía y me dormía mucho y todo el tiempo Y 10 pasos y me dormía Bueno, llegué al campo 3, al otro día dormimos, descansamos Y después bajamos al campo 1 Bueno, ahí está, ¿no? En primera persona el testimonio y la experiencia De esto que realmente, bueno, para él es lo más importante Pero esta hazaña que alcanzó y que es hacer cumbre en la cordillera más alta del mundo La cumbre del monte Gajerbrum 2 en Pakistán Con el antecedente a cuestas de aquellos dos infartos a 7.300 metros de altura Que sufrió en el 2011 Bueno, una sola cosa nada más opacó la alegría del joven que decía, ¿no? Que vive en su familia, vive en las eras, en el Chayao Sí Que fue que no puede viajar con su perro Oro Ustedes recordarán, porque lo hacíamos recién con Matías Pascualetti Y ahí nos cerró todo porque habíamos estado Ellos fueron elegidos ambos como personajes del diario De diario, de la etapa de diario 1 Correcto, ahora me acuerdo Por la historia de su peración y por las ganas y todo También el rol que cumplió Oro, su perro, en la recuperación Hoy estuvimos hablando con él a media mañana La idea era sacarlo por teléfono, vía Skype Con el teléfono satelital, en fin Pero le va a consumir toda la energía y el crédito que tiene él allá Claro Ahora está en el campo base, 5.200 metros de altura Nos ha enviado una serie de videos y fotos Realmente muy emotivo todo lo que está viviendo Sí Y va a partir en las próximas horas a la zona de Gondogoro Y va a estar allí unos días más Bueno, ¿cuándo fue esta hazaña, esta gran cumbre que hizo? El miércoles pasado, miércoles y jueves Ahí entre ambos días fue toda la expedición Bueno, y se había perdido Oro Me acuerdo en un paseo con Nacho en el parque Se perdió y realmente causó una revolución Y todos nos sumamos a la búsqueda Y a poder difundir la desaparición de oro Y después finalmente, gracias a Dios apareció ¿Qué te muestra esto? Que ante un problema de salud Ante una situación realmente complicada Nacho hizo todo lo posible para sobreponerse Y lograr esto que está haciendo él Marcando historia Una hazaña mendocina en el Himalaya Felicitaciones para él Y para todo el equipo de gente Y para quienes siempre lo intentan Y de mucho coraje y valentía, ¿no? En cosas menores a veces no tenemos la valentía De poder hacerlos Mirá lo que hizo Nacho